El es José Smith José Smith fue un profeta de Dios Y él fue el profeta de la restauración Todo inició cuando él era un joven de 14 años En esa época había muchos predicadores e iglesias Y en todas partes los predicadores afirmaban ¡Nuestra iglesia es la verdadera! ¡Ninguno podrá ser salvo a menos que se una a ella! También había otros que decían Dios nos ama Si quieres ser salvo, bautízate y únete a nuestra iglesia José a menudo se preguntaba ¿Cuál de todas las iglesias es la verdadera? Todos enseñan acerca de la Biblia No sé a qué iglesia debo unirme José acudió a la Biblia en busca de respuestas Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada José se quedó meditando en esta escritura Esta escritura penetró en su corazón Y supo qué es lo que debía hacer Creo que la única manera de saber qué debo hacer Es pedirle a Dios Él me dará la respuesta de lo que necesito saber Música José entonces comenzó a expresar los deseos de su corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video El padre y el hijo se aparecieron a José A través de él, el Señor restauró de nuevo su iglesia en la tierra José Smith, el profeta y vidente del Señor Ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo Que cualquier otro que ha vivido en él Exceptuando solo a Jesús Presidente John Taylor